continuación del vídeo anterior cómo desenredar un carrete de casting cuando se te enreda los dividí en dos vídeos porque uno era una pregunta y este otra pregunta la primera pregunta fue cómo calibrarlo hay varios truquitos varias técnicas si no lo has visto te lo veas aquí en una etiqueta para que lo vea pero ahora voy a tratar de enredarlo voy a hacer todo lo contrario que dije en el vídeo anterior primero voy a liberar todo esta ruedita de aquí la voy a liberar todas voy a liberar el freno bueno el freno no tiene nada que ver porque sería el drag cuando recoge no tiene que ver nada con la calibración para que no se te enrede pero ahora voy a tratar de enredarlo voy a agarrar las los plomitos las plomadas de adentro y las voy a poner las voy a poner todas hacia adentro mire lo que estoy haciendo las voy a bajar todas a ver a ver a ver confirmo que la base todo me falta esto baje todo y si libero todo el freno y voy a hacer una que no pela que se enrede voy a mojar un poco la línea moja un poco la línea esto lo quiero decir porque dije en el vídeo anterior que cuando se llueve cuando llueve estás pescando tienes las cañas en la lancha y se te moja lo moja el carrete no se haces algo donde se humedece la línea tiende a enredarse lo más seguro es que yo haga un caja y esto se enrede efectivamente ya se enredo es que no pela si te pasa algo de eso si lo pones todo un lado si lo si lo si pones todo la centrifuga hacia adentro si liberas todo el graduador del peso vamos a ponerle ese nombre el graduador del peso del señuelo de casteo y si la moja se te va a enredar es que no pela fíjate ya no ya se me enredo ya no voy a saber qué hacer pero les voy a explicar estuvo tan enredado que cuando hice el lanzamiento el caja hasta el señuelo como se paró en el aire de repente porque dio más vueltas o sea estaba muy libre el spool y dio más vueltas de nylon enredó la línea y en el aire el señuelo se trancó se trabó la línea lo pasó y se enganchó hasta el señuelo se enreda cuando no tienes graduado bien fíjate bien al parecer la línea está bien pues no está bien recogí el señuelo y lo que hice fue recogí toda la línea sobre el enredo que tenía que es lo más seguro que me sucede esto voy a volver a castear y se va a volver a enredar qué debo hacer efectivamente como pueden ver está enredado entonces yo voy como que hablando aquí están los truquitos clave yo voy hablando la línea yo pongo mi dedo sobre el spool ahí como ven está enredado tiene un nudito tiene un nudito yo pongo mi dedo sobre el spool y voy hablando técnica fundamental no tengo el gatillo puesto sólo voy hablando el spool con el dedo en la mano sólo voy hablando la línea del spool con el dedo sobre el spool para que me vaya ayudando llega un momento que ya no hay más nudo ahí se me metió ahí se enyucó la línea adentro estoy armando una caja de pesca y tengo un mondadiente para qué sirve el mondadiente bueno yo uso este mondadiente a veces no te alcanza la mano o la uña para llegar al sitio donde está en la línea entonces qué hago a ver si les muestro escarbo un poquito ok ahí está la toma y escarbo un poquito con la con la con el mondadiente y lo saco y sigo alando ya él se está desenredando viste lo fácil que es con el mondadiente ahora voy a tratar de que se haga como una se monte una línea sobre otra y alar ese pedacito voy a hacer eso piense que lo logré se lo logré enredarme pues sabía que me enredar piense este este nudito que está aquí si tú pones el dedo en el spool y lo jala él se prensa no sé si vieron ahorita cómo se prensó en este caso estos nuditos están como fáciles pero hay unos que se ponen claro porque le tengo el dedo en el spool si lo jala sin el dedo en el spool hay unos que se ponen antipático bueno este está fácil voy a tratar de que uno se ponga un poquito más fuerte un poquito más antipático para usar el mondadiente de la otra manera aquí tengo el otro el otro nudo que se hace comúnmente este es el enfoque vamos a ver si aquí lo logramos enfocar mejor ok ahí si lo vemos ven el nudito cómo se hace entonces cómo uso el mondadiente de esta manera cuando se entierra más es que funciona más el mondadiente tengo el mondadiente en mi caja de pesca y lo que hago es esto lo estoy haciendo por la pantalla y quizás lo pelee un poquito pero fíjense bien a lo a veces la uña no te cabe entonces lo alas con el mondadiente a ver a ver a ver ok ahí lo tengo lo alas con el mondadiente y ya te queda afuerita y lo que hace es alas la línea de regreso la vas desenredando y vuelve a dar la línea principal con el dedo en el spool vamos a hacerlo así y mira cómo se desenreda vas tirando la línea hacia un lado calcula un poquito mira todavía me quedan unas unas líneas pisadas ahí sigo alando otro poco chequeo no tengo más línea pisada no tengo más línea pisada recojo y listo este vídeo es súper facilito si esto lo hubiese aprendido yo hace 20 años cuando empecé a pescar con cañas de casting la historia hubiese sido otra empezando empezando yo siempre digo que la primera lección es desenredar la caña porque cuando le prestas una caña de casting a alguien toma o la agarran que yo quiero pescar que yo quiero darle entonces agarran estas cañas que son un poquito más veloces para para iniciarse o simplemente las que te inicia siempre te enreda la primera frustración de un pescador de casting es que agarra una caña de casting y no tiene la paciencia suficiente y deja la caña no se me enredo se me enreda mucho no sé lanzar y es eso porque la primera lección de aprender a pescar con caña de casting es desenredarlo y me río porque cada vez que llega alguien nuevo y empieza con la caña de casting yo le digo el día de hoy es para aprender a desenredarte le enseño este par de truquitos y si las toma e insiste lo logra espero que te haya gustado mi vídeo de hoy de cómo desenredar una caña de casting puedes ir a ver te lo voy a dejar aquí en la pantalla final para que veas el de cómo graduarla y estamos activos con la pesca